Los concursantes de Miss Universo 2005 se levantaron tempranito el lunes 30 de abril para dar el ensayo general a lo que sería el gran show que sería televisado el día siguiente. Por cuestión de horario, en Panamá se vería el lunes 30 y allá el show sería en vivo a las 8 de la mañana el 31 de mayo. Las chicas bastante cansadas llegaron a su último ensayo, en donde mientras practicaban la coreografía de la noche, conversaban y se comentaban de todo. Por supuesto, vimos a nuestra Rosa María y nos la raptamos un momento para que nos contara su experiencia en este concurso. ¿Cómo se dice el hola en Tailandia? Sawadika. Vieron que he aprendido bastante acá en Tailandia. Súper. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos, estamos ya a horas de este gran evento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido todo este trajín de un mes aquí en Tailandia? Bueno, la verdad que estoy muy contenta, estoy muy feliz y bueno, creo que sepa que a la vez estoy muy orgullosa porque pues yo siento que llevé en grande los colores de mi bandera de Panamá. Siento que ha representado a mi patria muy bien y de verdad pues yo siento que para mí es un gran orgullo y sinceramente toda la acogida, todo el recibimiento que hemos tenido aquí, todas las concursantes de parte de toda esta gente bella de Tailandia, créeme que ha sido magnífica la experiencia. ¿Qué ha sido lo más difícil? Dijeron que trajiste comida de Panamá, tuna en lata, que no querías comer, que has rebajado. ¿Cuándo no es que hay de cierto? No, ya no. Ahora sí me subí un par de libritas porque las primeras dos semanas te cuento que sí, pues rebajé bastante pero fue quizás el estrés, un poquito de nervios porque tú te estás acoplando a conocer pues el país, la gente y pues los primeros días sí es un poquito más difícil porque tienes que ambientarte. Pero ya a medida que va pasando el tiempo, pues ya tú vas viendo y vas trabajando sobre la marcha y vas conociendo cómo se maneja todo. Y pues sí, traje un par de cositas que me han ayudado porque pues hay ciertas cosas que pues no, no, no es tú, pues no es tacto para ti y tú te quedas como que no puedo comer eso porque pues también es un poquito... Un dolor de barriga por ahí. Sí, no, ya me dio, ya me dio. Pues yo siempre soy una persona que me gusta conocer a todo el mundo y he tenido la oportunidad inclusive de estar con Eslovenia, con Cheve Republic, he estado con Switzerland también, que la chica en su saque es muy linda, he compartido muchísimo con Puerto Rico, con Cintia, de verdad que hemos sido muy pero muy pues amigas. Estamos bochincheando en todos los ensayos, ahí las tenemos grabadas. Es que mira, te comento que yo le decía, Cintia, si tú quedas entre las 15, por lo menos vamos a ver una de las dos que quedan y si tú quedas, pues salúdame para yo verme. Por supuesto.